Bateo una arriba Abajo abajo me han pillado mierda 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 me he cargado uno Bateo otro quieren ir a bonjar, bueno yo caería atrás, pero como ahi esta la lupa mucha gente va a caer por ahi yo lo digo aquí yo pero... cuidado ahi no, ahi todo ahi hay gente tambien, esta mas cerca he batido uno, en la casita de ese, lo pueden eliminar por ahi eh, hay un nip ahi, uy, la canto en el lado ahi, mierda mierda mierda, hay que tener otro para al lado, hay otro para aqui, venga por aqui, por aqui Cúbreme que voy a revivir, es calvo, cúbreme Está ahí, está me saliendo el tío Con arma de centro de 10 más Pero no dijo Team Wipe, debe de que uno pudo más Sí, sí, dijo Team Wipe No he revivieron El caldera revivió al frente, compas Sí, pilar la pierna Si te enmarcas, forfa Lo tengo, lo tengo A pido uno, pido Ok, el otro se va por atrás Crackeado ¿Está lejos seguido? Está al frente, sí Se fue lejos No está corriendo Va para la tienda Pobre, me molieron mierda Crackeado uno arriba Pero no, están campeando ahora la subida Va aulló He batido uno Arriba Abajo Habajo peso Me han pillado, me han pillado Me he cargado uno Bateo otro Ya esta, ¿no? Si Lo pille, lo pille Bateo uno A través del video Está en la tienda, abatido Hemos sal, pues En la tienda Ahí esta, sigue ahí Blanco, bueno Eh, fue insta o no Ese tenía que... Eh, ahí tío, me va a matar Me va a matar, me va a matar, me va a matar Arriba, arriba, abajo, 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 en el Madonna, en la esquina No Bueno, lo cojo yo, lo cojo yo Amiga, hay gente, hay gente Ahí hay, cojete Si, deben ser los que él puede vivir Si, hay gente aquí dentro del concesionario Si, ha caído uno No, ya lo tengo No, ya lo tengo Ha caído uno más en el top Joder, me volvieron Me volvieron Me volvieron mierda, ¿no? A ver, le tiro por abajo, eh, está bien ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? De nada No, más fácil chifar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están en la tienda Ahí Cuidado, ¿no? Plackeé a uno ¿Tienes que venir? Ahí Vamos, salgan, salgan Ha batido uno Otro aquí Ahí hay uno Abajo a la derecha hay uno A la derecha hay uno abajo Lo maté 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 Aquí, aquí, aquí Ahí abajo muy tocados Lo tenéis Aquí uno, aquí uno Terminado Chipping, ¿necesas ayuda? Si, si, si Voy, 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 voy Vale, estoy llegando, estoy llegando A la derecha Te voy, voy, voy Gente, aquí Marcas, vale En 2 Vaya ¿Viene? Creo, si La tienes que reivir porque No, de izquierda La izquierda, la izquierda Tienen el lugar, bro Tienen que tirarlo ¿Seguro caerá ahí? Le he visto los pies, eh Le he visto la pisada, tiene que estar por aquí escondiendo la piedra Le voy por mis armas Vamos a mirarle ahora Creo que ahí abajo había uno A la derecha Si, si, si Pero ustedes no eliminaron aún Le llamaron a uno, pero había dos Ah, vale Si, si, pero bueno Me llamaron por eso, me voy yo de acá No fue así Eh, me manda por detrás Me manda como por ahí Si, ahí está, ahí está Abatido Ah mira, mira, abajo, abajo Se tira, ahora, tira Abatido el de adelante No me dio la kill Se revivió Son dos Era un good luck Mierda, por fuera Ahí por fuera también Por el nudo Por el nudo Mierda, ahí está afuera Está afuera Está afuera, está afuera Ay mierda, joder Ya su mano me estaba apuntando ya, cuidado No, no No, 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 pero 10 Ya, ya, ya Eliminado, eliminado, eliminado Eliminado Estás cerrando Estás cerrando Estás cerrando Estás cerrando Quedan, quedan dos timbros Son, ellos son dos Somos tres versus dos Somos tres versus dos Mira, los veo Veo Ve, que dice, venga, hombre Lo digo, lo digo, lo digo Lo digo, lo digo Ay Ven Mira, ay Dios Está por ahí Es chido, eh Es un mierda Está mes tan como se lo tira Vuelve por aquí Vuelve Te la tengo ángulo, bro Que eş Veo he, que van a estar por aquí Sí, está aquí arriba, arriba del tejado de la tienda de campañas Abatido, uno ahí arriba Y en las cajas ¡Buenísimo! ¡Ejecución, ejecución, ejecución! ¡No! ¡Ay, dile! No pasa nada, ahora estuvo muy buena la partida ¡Muy, muy buena! ¡Muy buena la partida ahora! Gigi 3, 4, 5 ¡Muy buena ahora! Esa ram que quité el suelo me fue súper bien ¿Pero le has caído o no? No vale, bro, pues es que yo les quité las kilos a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!